Una vez más es un honor y un placer invitarlos al Lomas Management Seminar. Esta oportunidad es la edición número 17. Increíblemente ya es un clásico y como a nosotros nos gusta decirles, Lomas. El Lomas es la semana del Management en Económicas Lomas. Este año vamos a comenzar el día 25 de septiembre y vamos a terminar el 5 de octubre. Como verán es más que una semana donde nos concentramos básicamente en tratar el estado del arte del Management. Y tendrán cita y nos visitarán directivos, profesionales, empresarios, emprendedores y junto con la comunidad de estudiantes, profesores y graduados de la facultad nos damos cita en nuestro Aula Magna. Los invitamos a todos, el evento es presencial, no requiere inscripción y obviamente tendremos el espacio para recibirlos hasta que el Aula Magna esté en su capacidad total. Muchas gracias, los esperamos en el Lomas, en Lomas.